Buenos días mis amores, hoy es el día, hoy me levanté, tengo toda la actitud, tengo mejor dicho todas las ganas dije no me voy a quedar, seguir esperando a que Kenny tenga tiempo libre para ir a hacer lo que tengo que hacer así que voy a montar a las dos niñas en el carro y nos vamos a ir este es el vlog de la primera vez que salí durante todo el día con las dos bebés así que acompáñenos a ver cómo nos va y bueno ya vamos saliendo, llevo esto puesto de una vez, es el cargador de Ergo Baby el que es para infants, o sea cuando están así más chiquitos porque de todas formas es cargador, no es el de telita así que me gusta que sea como más suavecito para Elena y lo llevo puesto desde allá porque no sé, en cualquier momento tengo que cogerla y tengo a Emilia al lado, entonces carguenlo puesto lo he visto en muchas mamás y siempre sé cómo tiene todo el sentido o sea esto es parte de la ropa que uno se pone ese día Dada nos acompaña hasta el carro porque le está dando pecho a sus princesas que se le van wish me good luck mi amor así que vámonos si alguna vez se han preguntado cómo se ve la primavera en Georgia mira, así, así, eso es polen en el vidrio o sea guácala, guácala ya llegamos, ¿estás lista Ilia? sí ¿vamos? sí ¿estás ready? sí di lista lista di vamos, vamos, vamos con ese entusiasmo voy a sacar yo el coche y voy a acomodar a las dos bebés así que vamos a ver qué tal siempre me he preguntado si uno saca primero la grande o la chiquita yo creo que primero siempre la grande porque la única que se estresaría porque todavía no la ha sacado el carro sería Emilia así que así lo he venido haciendo una mamá profesional que es capaz de salir con su niño caminando y su bebé en el coche y una mamá un poco primi para en este tema de dos así que van las dos centraditas en el coche definitivamente me siento mucho más cómoda llevándolas en el coche siento que el coche doble es una necesidad si tienes dos chiquis dos chiquis que todavía se montan en coche como esta cosa preciosa que yo estoy viendo acá ¿tienes sueñito? sí sí te amo yo te amo mucho amo mucho pero yo te amo más amo más jajaja si no la aman y la otra gorda dormidita bueno el día está precioso ya que estamos tomando tete y comiendo snacks se los paso a la reina con la mano con la que estoy grabando porque toca hacer de todo bueno ya terminaron de comer así que seguimos vamos a ir a una tienda de ropa de bebés llegamos a mi lugar feliz definitivamente amo esta marca para las cosas de mis chiquitas lista la primera compra esto fue un encargo que me hizo mi tío el hermano de mi papá y Emilia me ayudó a escoger los colores ¿cierto? sí ¿qué color escogimos? di blue blue, verde y blanco sí ¿qué suena? un airplane sí señora y justo cuando se despertó la cosita chiquita y la cosita grande empezó a tener hambre Dada llegó a salvar el día se cortó el pelito entonces vamos con el look sexy a comer ¡sí! ella ve al papá con gafas y ahí mismo se ponen las de ella la cara de Elena está feliz viendo todas las cosas y aquí ella que no se cambió por nadie porque llegó el papá se le olvidó que tenía sueño ella estaba todo dormida antes de ir aquí y ahora ella está como ¡ah! la fiesta está en la vida la fiesta está en la segunda parte como llegó Kenny vamos a comer pizza en este sitio que nunca habíamos comido se ve súper chévere se llama rice pies y aquí le preparan la pizza al frente tuyo ¿qué dijiste? no push no push ¿y la pizza para comer? ¡no! ¿la pizza no es para comer? ¿cómo está esta boobie? ¿rica? ¿te gusta rica? ¿sí? ¿es rica la boobie? ¿rica? ¿comiste rico? ¿sí? ¿estás feliz? ¿sí? ¿quiere más? tiene otra quiero la otra ¿sí? 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 ¡qué sí que la otra! ¿estás tan hermosa con tu amistad? ¿sí? Razones por las cuales el coche es lo importante ¿Y tú para dónde vas con todo eso? Emilia y de las razones por las cuales no podría estar yo sola con ella caminando Dios mío, esa niña no se queda quieta y está corriendo muy rápido Llega un punto en el que se confían demasiado de sus habilidades para correr y corren demasiado rápido O sea, en verdad cogerla en ese momento es difícil ¿Se te va a caer? ¿El caballo? Te dije que se iba a caer ¿Te hiciste un ahui? Ella le va diciendo hola a todo el mundo Creo que Emilia cree que voy muy lento Entonces se volvió corriendo para ayudarme a llevar el carro Y le está llevando un poco... ¡Ah! Hay que ponerla a trabajar A ver si se cansa Emilia Parece que fueras colgada de ese coche A Emilia ya le cambiamos el pañal Porque se va a ir a correr con el papá Que acá está el coche de correr Y aquí a mi doña nos toca cambiarle el pañal Porque se le chaleó el chichi Menos mal siempre le pongo esto A todo donde los bebés chiquitos se sientan Lo tiene en el bassinet Y el otro lo tiene en el duna ¿Qué tal esa querida de yo no fui? Yo no fui Pero queré mi mina Oigan, gracias a Dios Kenny llegó porque a Emilia tenía hambre Y después de eso Elena se metió a la poposidad de la vida O sea, literal, grave Está llorando porque pare el carro Ahora no le gusta que pare el carro Entonces la voy a bajar Y vamos a ir a Sam's El clima está tan loco Que no sé si quitarle ya El cosito de la cobija del duna Porque hoy está haciendo calor Pero quién sabe mañana cómo amanezca Vamos a dejarlo mientras a ver qué tal Ya se calmó Porque ya está todo rico Porque el carro se está moviendo Y vamos para Sam's Terminamos Y la reina, la más relajada Voy a guardar estas cosas en el carro Uy, cochita linda Oigan, este carro Me ha sacado la piedra Ustedes saben que no amo Ford Desde que tengo este carro Porque ha sido como un problemita tras otro Y el mandarlo a arreglar es como eterno Pero, o sea, algo que amé de este carro Es que se abre con código la puerta Y si no tuviera ese código Y no supiera como Que siempre voy a poder abrir la puerta del carro Y creo que me haría una ansiedad demasiado grande Desde el momento en que la dejo sentada Y doy la vuelta Así tenga las llaves en la mano Se los juro que es algo como que en mi cabeza Que dice como, ok La puerta siempre se va a poder abrir No hay ningún problema Entonces creo que sí sería Comprando carros Ford Porque tienen esto Y bueno, hay otros Sé que el Tesla de Tefi también, obvio Te la acercas y ya se abre Ese es otro nivel Pero, si el carro tiene algo así Es buenísimo para cuando tienes chiquitos Bebés Se me olvidó que estaba grabando Fuimos a Walmart Y conseguí unas cositas que estaba buscando Que me habían encargado Estoy muy cansada Son las 6 de la tarde 6 y 36 Ya acabo de llegar Kenny ya acaba de llegar con Emilia también Emilia durmió un montón Elena está dormida desde Sam's Entonces como que ellas están súper descansaditas Y mamá agotada Porque salimos como a las 10 de la mañana No sé qué voy a hacer Mis hijas se acuestan como después de las 10 de la noche Bueno, 9 y media a 10 Se está durmiendo Emilia Y a esa hora Tengo como un descansito Entonces no sé cómo llegar Tengo 3 horas para seguir ahí Con energía Y con mi loquita Que no se queda quieta Ni un solo minuto Ahí vas Mua Tú haces este chiquito Yo haces este chiquito ¿Lista? Tú haces un beso aquí Beso aquí Mua Yummy Hi Hi Habla Hi 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 Hi. 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 Okay I done Hi Smiley Hi Smiley Te amo Je te amo Tu te salas Salas Si Que paso Que paso Tu la juan ni chai Que Je Je Te amo Te amo mi amor Que ninda